y también estamos en UHF sin cable 5 kilos que usted podía con una simple o con un pedazo de abanico encima del techo de su casa y usted pone la antena y ve SporeVision sin cable un problema, ahora bien si tiene los cables de Aster de Gómez Díaz si tiene los cables de Tricón si tiene los cables de Claro Exitovisión, Retevisa y todos los cables en cada provincia del país oiga bien Puerto Plata, el Sur, el Este, el Cibao, San Cristóbal Baní, Asua todo, todo el país tiene ya un sistema de cable en cada provincia hay un cable incluso en cada pueblecito pequeño hay un cable señores es increíble esto aunque el costo es mucho más económico lógicamente porque un cable en Juan de Herrera por ejemplo que nos vemos a través de Telecable Express a la gente de Juan de Herrera de San Juan de la Maguana a la gente de Puerto Plata por ejemplo también nos vemos a través del cable oficial de esas provincias de Puerto Plata ¿no? y es bueno que los cables donde se vea el programa cuando ya arranquemos con la otra producción nos llamen y nos digan en qué cable usted está viendo el programa y así podemos anunciar gratuitamente el cable de su pueblo que nos está sintonizando esto es importante también estamos en el internet a través de la página que Nelson pondrá que es www.sportvision35.com.deo déjenme decirle algo ahora mismo YouTube Google WhatsApp Facebook nos han invadido de publicidad usted entra a su Facebook y usted ve www.coroto.com que ve este festival que si yo que ve que yo cuánto es más el Facebook personal suyo está invadido de publicidad invadido entonces usted entra ahora mismo a la página de Paul Vision y va a ver una publicidad usted puede obviar esta publicidad si quiere hacerlo ¿no? le da un clic y abre inmediatamente la pantalla usted verá toda la página de Paul Vision ¿no? le da un clic y obvia la publicidad estamos también trabajando con eso así que usted puede ver Paul Vision ve la publicidad de Fertil del Presidente si quiere verla y luego da un clic y abre este canal en vivo en tiempo real señores queremos agradecer a todas las personas que en la calle nos dan ese abrazo nos dan ese sentimiento de que nos ven cada semana gracias a ustedes por sintonizar este programa que ahorita vamos a interactuar con el público con los temas que tenemos a continuación pero ahora lo vamos a dejar con la gente de Audionet Audionet una empresa que trabaja con los sordos o sea esta gente tiene también una fundación que le dan a las personas los aparatos para el sordo mudo oiga bien hay muchas muchas hicimos un estudio que muchos de los que son sordos mudos son sordos mudos porque no consiguieron el aparatico este de los oídos para poder escuchar si usted escucha usted habla oiga bien y usted para darse cuenta que su hijo no escucha usted le hace así mire al bebé y si el bebé no voltea rápido oiga bien tiene problemas de audición y hay personas que no se dieron cuenta este señor creó esta empresa esta fundación porque su bebé pequeño de ocho meses se le cayó una olla a la mamá al lado del niño y el niño no se espantó al no espantarse su madre se dio cuenta de que el niño tenía problema de audiovisual para escuchar y de ahí nació esta fundación que hoy pone a escuchar a mucha gente vamos a ver este reportaje y seguimos con muchos más para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre lo nuestro será para siempre lo nuestro no tiene final si usted quiere toque la muerte y verá lo tanto será para siempre una líder campesina de nuestro país se destacó por defender el derecho que tiene el hombre del campo de labrar la tierra mamá tingó es considerada un símbolo de la lucha por la tierra y un ejemplo de la mujer rural en la defensa de los derechos del campesino en todo el continente es por esto que el empresario Don Alequín pensó en su gente en Santo Domingo Norte creando la plaza agropecuaria mamá tingó productos frescos directamente del campo a su mesa pague menos y lleve más la competencia no puede con nosotros el lujo y la vanidad te la devolvemos en precios calidad y confort las ofertas de productos en su mayoría por unidad no por libra llevadas por el hombre oferta Don Diego ahorre más de un 40% y vea su presupuesto rendirle aceptamos la tarjeta del pueblo solidaridad vegetales frutas embutidos carnes y productos frescos en la plaza agropecuaria mamá tingó avenidas hermanas miraval frente a la estación del metro mamá tingó en santo domingo norte plaza agropecuaria mamá tingó pague menos y lleve más donde cada semana les llevamos los avances en cuanto a lo que es el área de la medicina y les llevamos a dar a conocer pues de centros y empresas que ustedes no conocen en este segmento en este momento nos encontramos en un lugar muy apreciado por muchos de los que no escuchan nos encontramos en este momento en audionet estamos en este momento con el doctor Antonio Esteban queremos doctor pues usted bienvenido a este programa gracias muchas gracias por tenernos en este programa lo nuestro primero una aclaración nosotros los audiólogos no somos médicos somos especialistas en audición entonces me puede decir licenciado y no me enojo gracias si doctor queremos que usted nos hable un poco acerca de lo que es esta fundación que nos hable acerca de lo que es la fundación audionet disculpe licenciado gracias audionet es una fundación una empresa un proyecto de familia que nace pues como muchos grandes proyectos del sufrimiento nosotros tenemos pues una motivación muy personal para desarrollar el trabajo que hacemos pero ya esa pues esa razón pasó quedó en el pasado hace mucho tiempo y nos quedamos ayudando a todas las personas que necesitan escuchar mejor queremos que nos hable doctora acerca de los planes de la fundación los planes que tiene la fundación para aquellas personas que tienen problemas de lo que es la audición nosotros como fundación pues tenemos la responsabilidad de evaluar a todas las personas que tienen pérdida auditiva o que creen que tienen pérdida auditiva muchas veces es un tapón de cerumen yo le digo ¿tiene duda? venga aquí lo averiguamos le podemos hacer la otoscopia la otoscopia que es la inspección del oído nosotros tenemos videocámaras que pueden ver los pacientes dentro de su oído tenemos el timpanómetro para medir el funcionamiento del oído medio el audiómetro para medir la audición de cada paciente si el paciente califica porque tiene una pérdida auditiva y no puede comprar sus audífonos pues hacemos un operativo cada año aproximadamente en enero donde le donamos los audífonos todas las pilas que van a necesitar para operar los audífonos por un año la bolsita anti humedad para guardarlos y le damos un entrenamiento un instructivo de cómo usarlos cómo cuidarlos cómo quitarlos cómo ponérselos y cómo mejorar su calidad de vida con ellos luego nos encargamos el resto del año de darle seguimiento a esos pacientes de manera tal que siempre tengan sus audífonos funcionando correctamente si se le dañan se lo arreglamos o se lo cambiamos muchas veces viene el doctor se apagó el audífono le digo le cambiaste la pila ah queremos doctor que usted nos repita cada qué tiempo la fundación realiza estos operativos y si esto se hace solamente acá en el país o esto se extiende a otros países la fundación Starkey tiene presencia en más de 150 países en el mundo nosotros somos los encargados de la República Dominicana pero también colaboramos con otros países como el año pasado con Haití este año con Perú nosotros ya tenemos mucha experiencia organizando operativos y cuando hay otros países que no tienen la experiencia que nosotros tenemos pues nosotros vamos y los ayudamos pero nosotros estamos concentrados en República Dominicana el año pasado la fundación puso unos 150 mil audífonos en todo el mundo y nosotros en República Dominicana pusimos 7 mil audífonos ¿y alrededor de cuántos pacientes se atienden estos operativos? a dos audífonos por paciente 7 mil audífonos nos da aproximadamente 3 mil 500 pacientes en el operativo de colocación de audífonos luego el año entero nosotros vemos muchos pacientes más porque a veces yo veo 100 pacientes 150 pacientes en un operativo y nada más me califican 20 los demás pues oían perfectamente o tenían una obstrucción en el oído que nosotros se la extraemos también libre de costo y ya ese paciente quedó felizmente atendido lo importante de esto es que no solo en el operativo puede usted obtener estos aparatos sino que ustedes también tienen otras consultas si Starkey es la fábrica más grande de Estados Unidos de audífonos y una de las más importantes del mundo Starkey fabrica los audífonos que donamos pero también fabrica y desarrolla tecnología de audífono muchas veces en exclusividad como por ejemplo el audífono diseñado y construido para comunicarse con el iPhone ok este audífono viene y fíjate que viene con un iPhone 5S el que compra un par de audífonos recibe junto con sus audífonos un teléfono iPhone 5S claro que sí lo tengo aquí en el oído derecho me lo estoy quitando este audífono se comunica directamente con la tecnología Bluetooth 4.0 con los iPhone iPad y iPod Touch de manera tal que todo lo que produce su iPhone sus conversaciones usted la oye en hands free en manos libres en sus oídos calibrado a su pérdida auditiva pero también su teléfono o su iPad o su iPod Touch se convierte en un control remoto del audífono con el dedo uno puede calibrar el audífono para que se suene un poquito más alto un poquito más bajito con un poquito más de brillo con un poquito menos de brillo y uno lo calibra en diferentes sitios uno va a encontrar calibraciones más adecuadas diferente por ejemplo si es un sitio campo abierto o un sitio donde hay mucho ruido uno lo va a calibrar de manera diferente y la grava la memoria y queda georreferenciado de manera tal que cuando uno vuelva a ese sitio el audífono adopta la configuración programada también si uno se monta en el carro y empieza a manejar a más de 10 millas por hora el audífono se da cuenta inmediatamente se pasa a modo de carro si licenciado estos son uno de los últimos avances que estamos viendo en lo que es audífonos bueno vamos a enseñarle también otro audífono que tenemos en exclusiva que es el audífono totalmente invisible que tiene pues es el audífono más pequeño del mundo totalmente programable totalmente computarizado lo tengo en el oído izquierdo vamos a hacer como dice mi amigo Boruga un close up de cerca y ahora lo voy a retirar ahí estaba el audífono este audífono pues es totalmente computarizado si uno le habla muy fuerte él se baja si hablan bajito él se sube automáticamente en tiempo real y obviamente queda totalmente calibrado a la pérdida auditiva de cada paciente lo voy a colocar de nuevo para que vean que es muy fácil es muy fácil de colocarlo tiene la forma ya está puesto tiene la forma de mi oído cada paciente obviamente se le fabrica con la forma de su oído de manera tal que uno se lo pone y se olvida que está ahí muchas veces los pacientes me llaman y dicen doctor me bañé con ellos son a prueba de agua pero prefiero que me lo traigan para yo secarlo nada de blower para secarlo por favor porque lo dañan y yo le digo gracias y me dicen ¿por qué? si me bañé con ellos y se los dañé ¿por qué usted me dice gracias? porque es un piropo que lo hicimos tan cómodo que usted se le olvidó que lo tenía puesto y se bañó con ellos este es el mensaje del licenciado Antonio Esteban mis amigos continuamos para siempre para siempre para siempre para siempre lo nuestro será para siempre lo nuestro no tiene ni nada si usted quiere porque la muerte y me para siempre señores queremos agradecer el apoyo el apoyo que nos dio la gente de Rionet Rionet es una empresa que se encarga específicamente de dar soluciones tecnológicas en el país Rionet en este momento hicimos una entrevista bellísima en Rionet y y nos sorprendimos ahí ver la tecnología el rellenado que usted hace de los cartuchos y Rionet tiene un sistema que te pone los cartuchos externos donde tú puedes rellenar a través manualmente las tintas y te dura mucho más tu impresora lo usan mucho las personas que tienen que imprimir en gran cantidad lo usan mucho los padres en las casas que tienen que imprimir muchas cosas de los hijos es importante que usted lleve su impresora y si va a comprar una lo haga en Rionet por eso queremos agradecer el apoyo de la gente de Rionet a esta producción le vamos a ver ahora la siguiente entrevista para siempre para siempre para siempre lo nuestro será para siempre lo nuestro no tiene final si usted quiere toque la muerte y verá lo nuestro será para siempre mamá tingó una líder campesina de nuestro país se destacó por defender el derecho que tiene el hombre del campo de labrar la tierra mamá tingó es considerada un símbolo de la lucha por la tierra y un ejemplo de la mujer rural en la defensa de los derechos del campesino en todo el continente es por esto que el empresario Don Alequín pensó en su gente en Santo Domingo Norte creando la plaza agropecuaria mamá tingó productos frescos directamente del campo a su mesa pague menos y lleve más la competencia no puede con nosotros el lujo y la vanidad te la devolvemos en precios calidad y confort las ofertas de productos en su mayoría por unidad no por libra llevadas por el hombre oferta Don Diego ahorre más de un 40% y vea su presupuesto rendirle aceptamos la tarjeta del pueblo solidaridad vegetales frutas embutidos carnes y productos frescos en la plaza agropecuaria mamá tingó avenidas hermanas miraval frente a la estación del metro mamá tingó en santo domingo norte plaza agropecuaria mamá tingó pague menos y lleve más centro ofrecen servicio de seguridad y vigilancia pero no todos están preparados y acreditados solo security marshal ofrece un servicio de protección y seguridad garantizada certificada por la superintendencia de seguridad y la asociación latinoamericana de seguridad ala ofrecemos los servicios de seguridad electrónica control de acceso biométricos de huellas dactilares instalación de sistemas de cámara de video con circuito cerrado CCTV instalación de sistemas de alarma contra robo detector de intrusos con central de monitoreo respuesta armada en el menor tiempo instalación de cerraduras electropaténéticas silenciosas y control remoto instalación de intercom la marca de los equipos que el cliente solicita o recomendamos es la que instalamos automatización de motores de puertas eléctricas instalación y mantenimiento de inversores con energía alternativa para el funcionamiento 2410 y la seguridad de eventos públicos y privados VIP security marshal avenida san vicente de paul número 58 plaza alma rosa local 201b segundo nivel con el teléfono 809-699-0003 security marshal llega al país la empresa más importante en los Estados Unidos en alquiler e importaciones de equipos y traslado de mercancía Ferroa Import dirigido por el señor Félix Rosales alquileres de compresores de aire elevadores eléctricos Ferroa Import importación de equipos para el área del comercio equipos para la construcción y área de desarrollo nos trasladamos a todas partes del país con oficinas en provincias centrales en la República Dominicana Ferroa Import ofrece además mantenimiento de equipos pesados con un personal entrenado en los Estados Unidos ubicado en la calle José Francisco Peña Gómez número 26 Antigua Avenida Refinería Zona Industrial de Jaén con el teléfono 809-863-7696 y 829-664-0707 Ferroa Import líderes en alquiler de equipos pesados hacemos por radio televisión internet vía satélite todos los sistemas de cable del país y sin cable para los sectores populares seguimos conociendo la historia de las empresas dominicanas como han nacido como han crecido y por qué tenemos que apoyar lo nuestro hay una empresa que los dominicanos nos sentimos orgullosos decimos orgullosos porque la hemos visto crecer poquito a poquito gracias al apoyo y la confianza de los dominicanos cuando usted ve un colchón usted duerme que es la parte importante de los dominicanos dormir y dice hecho en República Dominicana por la nacional se siente usted complacido usted le da dos palmadas al colchón dice esto hecho aquí esto hay que apoyarlo porque cuando yo compro un colchón hecho en República Dominicana por la nacional apoyo a más de cuatrocientas y pico de miles de familias es importante conocer la historia de vos de los protagonistas de gente que han nacido creciendo en esta empresa y de los treinta y cuarenta años que tienen ellos como experiencia lo han desarrollado aquí en lo que es la nacional vamos a conversar con el ingeniero Juan Manuel Camacho él es el director de manufactura aquí en lo que es la nacional ¿cómo estás Juan? bienvenido a lo nuestro sí gracias ante todo queremos agradecer la oportunidad que nos brindan de poder participar en un tan importante programa es parte del apoyo que se le da al fabricante local y nosotros valoramos grandemente ese trabajo que ustedes vienen desarrollando para poder fortalecer cada día más lo que es la fabricación local la fabricación del dominicano una cosa importante Juan queremos que tú nos digas ¿por qué tenemos los dominicanos que preservar la colchonería inmoblería la nacional? ¿por qué tenemos que pelear esto? ¿por qué? bueno para nosotros desde luego en primer orden preservar la colchonería la nacional significa preservar más de cuatrocientos y pico de empleados que nosotros tenemos aquí en la empresa eso se traduce obviamente en lo que es el progreso de esas familias de un sustento que garantiza además de lo que es el crecimiento también del producto interno nuestro o sea el nosotros poder garantizar con una infraestructura con un personal que desarrolle productos fabricados en la república dominicana pues va en favor de lo que es el desarrollo del país entonces creo que de esa manera preservando la empresa es una manera de nosotros preservar y promover el desarrollo del país y del sector industrial es Juan básicamente se dice que ya en enero habrá una invasión de productos internacionales la gente se pregunta en este momento los niveles de precios según el estatus económico de las personas dominicanas también están en la categoría en la nacional bueno en la nacional nosotros contamos con niveles de productos que están acorde a lo que son las necesidades de cada cliente o sea nosotros nos hemos enfocado en tener diferentes niveles de productos para diferentes niveles de precios eso desde luego pues viene a satisfacer lo que son las diferentes necesidades del cliente entonces en la medida en que nosotros logramos ser competitivos en esos precios entonces vamos a poder lograr lo que es el objetivo de cada cliente en el producto que está requiriendo aquí tenemos que el trabajador más humilde tiene la condición de poder comprar un colchón de esta calidad según la categoría lógicamente o su posibilidad económica hablemos ahora de la calidad ISO 9000 eso es importante y vemos en cada área de producción que dice ojo aquí trabajamos con la calidad ISO 9000 hagan un poquito de esta categoría si el sistema de aseguramiento de calidad ISO 9000 es el sello de garantía que nosotros tenemos tanto a nivel local como a nivel internacional porque es bueno señalar que si bien nosotros fabricamos productos aquí en en Santo Domingo pero nosotros fabricamos productos para la República Dominicana y también para exportar y que nos garantiza que nosotros esos productos lo vamos a poder colocar en el mercado internacional poder contar con un sello de calidad que asegura que la elaboración de nuestro producto está en acorde a lo que son esas normas internacionales cumplir con esas normas internacionales garantiza para el cliente local y para el cliente internacional que vamos a poder ofrecerle productos de alta calidad con precios competitivos que van a ser productos que le van a asegurar un retorno a la inversión que cada cliente va a hacer al momento de adquirir un producto fabricado por la nacional en República Dominicana con mucho orgullo en este momento Juan Manuel Camacho hay un temor que me han expresado muchos empresarios que hemos entrevistado en este programa lo nuestro me han expresado muchos empresarios su preocupación de que en enero se abrirán los mercados internacionales para venir productos lógicamente libres con esta apertura del libre comercio ¿qué temor o qué le puede afectar a la nacional con esta apertura de este mercado a partir de enero? Bueno, fíjate lo que es la apertura de los mercados definitivamente es un elemento de preocupación para todo el sector industrial del país porque en la medida en que se abren los mercados pues obviamente la competencia se hace más fuerte sin embargo yo te puedo decir que ya desde varios años atrás la nacional ha ido creando una infraestructura en lo que es adquisición de tecnología en lo que es preparación de mano de obra calificada en lo que es contar con un sello de calidad para que avale el producto que fabricamos de manera que esa invasión de productos importados no se haga tan agresiva para nosotros yo entiendo que a nivel del país a nivel de los industriales obviamente que va a haber un impacto negativo sin embargo te puedo asegurar que en el caso de la nacional ese impacto lo hemos tratado de que sea mínimo en función a lo que es nuestra preparación nos sentimos altamente preparados para poder competir y echar el pleito con los productos que quieran penetrar a este mercado una cosa importante para competir hay una desigualdad los dominicanos tenemos energía cara no hay incentivo para muchos empresarios quizás para dos o tres que intervienen en política hay muchos incentivos gasolina gratis pero para los que realmente dan la comida a los pobres como es el caso de la nacional que trabaja mucha gente que está en los barrios populares del país no hay ese incentivo la desigualdad hablan un poquito de la desigualdad en cuanto a comparación con los mercados internacionales bueno fíjate en el caso de nosotros pues los niveles de competencia se hacen difícil cuando tú estás compitiendo con países como en el caso por ejemplo de Centroamérica que cuentan con una energía barata mucho más barata que nosotros porque ellos tienen hidroeléctrica y tienen una serie de facilidades en el caso de República Dominicana pues a nosotros obviamente nos ha tocado tener que lidiar con un sistema energético bastante caótico y costoso el costo de la energía eléctrica para nosotros es un elemento bastante negativo tenemos también el costo de los combustibles obviamente pues para nosotros transportar la mercancía para nosotros en ciertos equipos que se utilizan combustibles fósiles pues obviamente que estamos en un nivel ahí de desigualdad y de desventaja eso nosotros lo tratamos de compensar con lo que es nuestra tecnología con lo que es una mano de obra más eficiente y calificada para la cual nosotros hacemos un gran esfuerzo por tratar de encaminar cada día por último ya Juan la nacional se ha convertido en una escuela en una escuela de formación ya que en República Dominicana no hay escuela de formación en esta área y si la hay no da esta cabida general hablan un poquito de esta escuela de formación que es la nacional bueno para nosotros ha sido de mucho beneficio el poder formar parte de nuestro personal aquí en la empresa si nosotros hubiéramos estado expuestos a lo que es básicamente la capacitación privada pues obviamente que tendríamos mucha dificultad el poder nosotros entrenar y preparar el personal aquí en la empresa ha sido uno de los elementos de mayor satisfacción con ello hemos conseguido operarios calificados y con altos niveles de rendimiento ya queremos Juan en nombre de todo el personal de los presidentes directivos en nombre de Farid que no quiso salir y muchos de los que están aquí que forman parte de este de esta gran familia de lo que es la nacional tú le envíes un mensaje a los empresarios dominicanos pero principalmente a los dominicanos que cuando vean un colchón de la nacional y vean otro extranjero que no es hecho en República Dominicana digan no yo quiero este que hacen los dominicanos bueno para mí la exhortación final para nuestros colegas es que hagamos el mayor de los esfuerzos para echar el pleito en contra de las importaciones que nos preparemos para competir que hagamos valer lo que es la esencia del dominicano somos gente trabajadores somos gente fajadores hagamos el echemos el pleito en el terreno pero obviamente tenemos que para eso tecnificarnos tenemos que hacer nuestros mayores esfuerzos contando con la gente tenemos personal valiosísimo y yo creo que entre todos y sobre todo valorando nosotros mismos debemos empezar por darle valor nosotros a lo nuestro el producto de nosotros bien fabricado vamos a apoyarlo vamos a comprarlo vamos a hacer a poner cada uno un granito de arena para que ese desarrollo nacional se siga haciendo cada día mayor así que gracias y adelante que bueno mis amigos así como usted pelea por su café así como usted pelea por su pasta también luche por dormir bien pero en un colchón hecho en República Dominicana nosotros los dominicanos dormiremos tranquilos porque a nuestra cabecera dirá hecho en República Dominicana por colchonería y mulería la nacional mis amigos continuamos para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre producción y gracias a la gente de EPS ARS la gente de Alejandro nos invitaron señores a un seminario interno que tenían ellos para toda la los empleados de lo que es EPS ARS de mi hermano Alejandro Asmar que ya tiene su edificio propio señores en la Lincoln detrás de lo que es Ilumir por ahí ya frente a Óptica López ahí está el edificio de APS ARS y cambió la línea gráfica cambió los carnés cambiaron todo gracias a Alejandro que es mi hermano Alejandro Asmar presidente de APS ARS nos conocemos hace muchísimo tiempo cuando él empezó en la Delgado en el segundo nivel de un centro médico ahí tenía APS ARS las instalaciones luego lo seguimos cuando estuvo en la Lope de Vega en la plaza en Lope de Vega donde está su mercado nacional ahora lo estamos siguiendo gracias a Dios en su nuevo edificio pero la fundación que tiene Alejandro Asmar es lo que me llena a mí de regocijo porque este hombre ha recibido el trabajo ha cosechado el fruto del trabajo pero también ha dado claro y cuando tú das cuando recibes Dios te lo multiplica Dios te bendice te lo multiplica claro eso ha pasado incluso eso lo dice la Biblia Dios bendice al dador alegre sí sí claro es así es así mientras más tú das más tiene claro ahora cuando tú una persona como hizo Alejandro que llevó útiles escolar en la fundación lleva medicina a los pueblos lleva salud llévale todo y solamente anuncia la fundación eso no puede ser Alejandro tiene que dejar de ser tan tímido y decir lo que tú haces como lo dice Cruz Jiminyan para que sea ejemplo para otras personas todo lo que Cruz Jiminyan hace los medios de comunicación se encargan de difundirlo así que deja un poquito la timidez es Alejandro Asomal presidente de APS ARS y deja que la gente sepa lo bueno y el trabajo que hace tu fundación yo tengo una opinión con respecto a eso una persona que que aporta a la sociedad que regala que ayuda a la juventud con curso con computadora con otras cosas como lo hacen grandes filántropos de este país que lo hacen de manera oculta yo entiendo que es bueno que lo hagan sin cacarear mucho el huevo pero que lo dejen saber porque a veces personas malintencionadas están por delante de ellos precisamente por eso porque ellos no lo dejan saber hay personas que ayudan y dan algo pero debajo de eso tienen un fondo malintencionado que es simplemente vender una buena imagen pero realmente lo que están haciendo con el dinero que reciben es malo y luego lanzarse a la política como fue el caso de Roberto Salcedo por ejemplo cuando Roberto Salcedo empezó a poner no si la gente recuerda pues el dominicano borra el dominicano olvida cuando Roberto Salcedo empezó a poner botes de basura en todas las esquinas diciendo la basura al zafacón Roberto Salcedo la gente pensó que él lo hacía de buena fe yo desde el principio dije ese va a ser síndico o quiere ser algo porque se le veía en la línea por donde iba y Freddy Verasgoico dijo un día cuando entrevistó a Robert Salcedo a Roberto Salcedo ahí viene el hijo del síndico y dijo Robertico yo tengo eso grabado incluso no, 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 no mi padre no aspira a síndico oye eso y hoy es síndico por 30 años porque eso de él para siempre hasta que él quiera hasta que él quiera es así pero con Alejandro no pasa eso porque él no aspira a ser síndico sino a hacer un trabajo en bien de los pobres yo sé como algunos peloteros de aquí dominicanos que por ende todo el mundo sabe que los peloteros tienen alta lana que a veces una de las condiciones que ellos ponen para aportar dinero es que no se digan que fue ellos un Albert Pujol por ejemplo Albert Pujol aporta mucho yo sé de fuente cercana de fuente oficial que él aporta mucho da mucha ayuda y una de las condiciones que él dice es que no se diga que fue él entonces eso está mal está mal o sea déjalo saber no lo cacaré tanto no te diciendo yo Albert Pujol le hago esto y esto yo fulano de tal di fulano di esto y esto deja que se sepa no importa o sea deja que se sepa no es que tú vas a hacer una campaña con respecto a lo que yo le di a lo que yo le di este micrófono a Dicen por ejemplo no va a hacer una campaña por eso o que le di una casa al Tramollita exactamente le di una casa a un Tramollita verdad no no eso no pero que se sepa que se sepa no tiene nada de malo que se sepa entonces deben de dejarse de eso alguna figura dominicana que tienen esa timidez como el señor Alejandro Asmán Alejandro Asmán que es una agradable persona claro muy humano muy humano muy gentil con un don de gente fabuloso déjalo saber déjalo que sepa la gente déjalo que la gente lo sepa y le vamos a subir para ver y que la gente lo sepa lo bueno lo bueno que son esta gente cuando hacen negocio vamos a verlo para siempre para siempre para siempre para siempre lo nuestro será para siempre lo nuestro no tiene finanzas se quiere toque la muerte y verá lo nuestro será para siempre mamá tingo una líder campesina de nuestro país se destacó por defender el derecho que tiene el hombre del campo de labrar la tierra mamá tingo es considerada un símbolo de la lucha por la tierra y un ejemplo de la mujer rural en la defensa de los derechos del campesino en todo el continente es por esto que el empresario Don Alequín pensó en su gente en Santo Domingo Norte creando la plaza agropecuaria mamá tingo productos frescos directamente del campo a su mesa pague menos y lleve más la competencia no puede con nosotros el lujo y la vanidad te la devolvemos en precios calidad y confort las ofertas de productos en su mayoría por unidad no por libra llevadas por el hombre oferta Don Diego ahorre más de un 40% y vea su presupuesto rendirle aceptamos la tarjeta del pueblo solidaridad vegetales frutas embutidos carnes y productos frescos en la plaza agropecuaria mamá tingo avenidas hermanas miraval frente a la estación del metro mamá tingo en santo domingo norte plaza agropecuaria mamá tingo pague menos y lleve más llega al país la empresa más importante en los estados unidos en alquiler e importaciones de equipos y traslado de mercancía ferroa import dirigido por el señor ferris rosal alquileres de compresores de aire elevadores eléctricos ferroa import importación de equipos para el área del comercio equipos para la construcción y área de desarrollo nos trasladamos a todas partes del país con oficinas en provincias centrales en la república dominicana ferroa import ofrece además mantenimiento de equipos pesados con un personal entrenado en los estados unidos ubicado en la calle jose francisco peña gómez número 26 antigua avenida refinería zona industrial de jaín con el teléfono 809-863-7696 y 829-664-0707 ferroa import líderes en alquiler de equipos pesados dicen que ofrecen servicios de seguridad y vigilancia pero no todos están preparados y acreditados solo security marshal ofrece un servicio de protección y seguridad garantizada certificada por la superintendencia de seguridad y la asociación latinoamericana de seguridad al ofrecemos los servicios de seguridad electrónica control de acceso biométricos de huellas dactilares instalación de sistemas de cámara de video con circuito cerrado CCTV instalación de sistemas de alarma contra robo detector de intrusos con central de monitoreo respuesta armada en el menor tiempo instalación de cerraduras eletropatrénicas silenciosas y control remoto instalación de intercom la marca de los equipos que el cliente solicita o recomendamos es la que instalamos automatización de motores de puertas eléctricas instalación y mantenimiento de inversores con energía alternativa para el funcionamiento 2410A y la seguridad de eventos públicos y privados VIP security marcha avenida san vicente de faul número 58 plaza alma rosa local 201b segundo nivel con el teléfono 809-699-0003 security marcha vamos por radio televisión internet vía satélite sin cable para los sectores populares del país y todos los sistemas de cable de la república dominicana seguimos conociendo en esta sección grandes ofertas hay una empresa que tiene una oferta permanente a las personas que compran aquí una oferta permanente también en las redes sociales y una oferta permanente en las cooperativas y personas que tienen que ver con muebles comedores salas etcétera nos referimos a digital cristiano digital cristiano es una empresa que sale al mercado con un concepto diferente y es vender barato y competir en el mercado el responsable de esta creación es don porfirio Jiménez don porfirio Jiménez es una persona temerosa de Dios lógicamente que dice debo ganar lo que Dios pone para ganar y no más ni el doble de lo que se debe porfirio bienvenido a esta cadena buenas tardes le agradezco su visita y que estén interesados en las ofertas que tenemos aquí en digital cristiano porfirio muchas personas en este momento se viene a la mente es decir como nace este concepto como le surge a porfirio esta creación primeramente la idea fundamental es distribuir artículos digital entiéndase televisión amplificadores de radio etcétera pero luego ya ubicado en la zona nos dimos cuenta que el fuerte por aquí es los muebles la madera comedor incursionamos en eso y gracias a Dios es lo fuerte nuestro ahora por ahora cuando se habla de muebles cuando se habla de madera las personas tienen la idea de un estilo solamente caoba ahora hay una gran variedad de madera que duran igual que la caoba y dan una terminación bellísima a los hogares hablan un poquito de esta variedad de ofertas de muebles en diferentes maderas eso es correcto realmente nosotros trabajamos la caoba lógicamente aquí se trabaja andiroba trabajamos el pino el pino americano el pino tratado diferentes tipos de madera y nos distinguimos entre otras tiendas porque aquí el cliente puede venir mandar a hacer el mueble que quiera y como quiera y mientras que otras tiendas solamente venden lo que tienen exhibición nosotros no tenemos limitantes en ese sentido estamos viendo porfirio en este momento los juegos de aposentro las personas que piensan casarse que piensan renovar su juego de aposentro hablan un poquito de esta gran variedad de colores y diseños de los juegos de aposentro bueno en esa área nosotros somos vanguardistas por ejemplo nosotros tenemos un anuncio en la red que dice si te vas a casar piensa en nosotros tenemos diferentes tipos de planes y la variedad de modelos es amplia realmente sí ahora estamos viendo los comedores nos sorprendimos con los precios de los comedores que decía el vendedor yo compré un comedor de ese mismo hace 5 años y fue un precio más elevado y lo veo aquí en caoba mucho más bajo ¿por qué? porque no nos desenvolvemos como una tienda normal nosotros más bien somos un trampolín de la fábrica al cliente prácticamente sin el intermediario que ahí es donde los precios se disparan ahora estamos viendo los juegos de sala hablan un poquito de esta gran variedad que tú has combinado tanto la madera como la piel si queremos estar al frente de un negocio que se vea moderno de un negocio que se vea hacia el futuro pues lo primero que tenemos es que irnos donde ver esos modernos entonces nosotros también como los demás como los clientes acudimos al internet vemos los modelos de vanguardia los modelos que están ahora 2013 2014 y realmente estamos estamos trabajando con eso se habla de que tú puedes seleccionar tu mueble a nivel digital a nivel de internet y se te lleva a tu casa hablan un poquito de esta facilidad de que las personas pueden separarlo hay facilidad de pago hablando de las facilidades nosotros desarrollamos un plan que dice que usted puede traer el 50% y con el 50% retirar su mercancía luego el restante puede pagarlo en cómodas cuotas de 3, 4 y hasta 5 meses sin interés dependiendo el monto lógicamente de su compra ¿cómo las personas pueden acceder a la página de aquí para ver las ofertas para ver los precios para ver la variedad? simple nosotros estamos en la principal página de oferta de nuestro país pero simplemente con visitar a www.digitalcristiano.com ahí van a tener una amplia gama de todos los productos que nosotros vendemos queremos que tú invites a las personas que están aquí en esta zona los que no viven en esta zona a que vengan a la tienda la visiten y puedan disfrutar así las ofertas que ofrece Digital Cristiano lo primero es nuestra ubicación nosotros estamos ubicados en la carretera Duarte Vieja de aquí del sector de las Palmas de Herrera siempre decimos al lado de la heladería Bon porque esto es una plaza y el lado Bon está en la parte delantera de la plaza repito carretera Duarte Vieja número 58 en las Palmas de Herrera todo el que guste visitarnos como una gran cantidad de clientes lo ha hecho pues seguro que no se va a arrepentir de nuestras ofertas y nuestros precios así que mis amigos continuamos para siempre para siempre para siempre para siempre señores que bueno estamos gozando aquí en el estudio fuera de cámara porque estamos hablando de los reggaetoneros ustedes vieron el desorden ustedes vieron por YouTube o por Facebook el desorden que hizo el mayor en Boca Chica oye eso fue increíble señores lo suspendieron por un mes se le pasó la mano se le pasó la mano el mayor yo siempre he criticado a aquellas personas que se van en contra del género urbano no porque a mí me gusta y cante música urbana estaba borracho estaba borracho sino porque yo entiendo que a los comentaristas se le va la mano frente a los cantantes urbanos pero hay cantantes como el mayor que en determinado momento le dan la razón a esa gente sin tenerla si hombre lo que hizo señor en Boca Chica fue increíble eso también trajo como consecuencia la suspensión por un mes aunque me dice que él se va a presentar esta noche en discoteca o sea que atención espectáculo público para que le ganan atrás al mayor que según dicen va a cantar por detrás de la suspensión que tiene de un mes que no puede cantar en público ni actuar en ningún show ni televisivo ni radio nada suspendido por un mes el mayor sin problema al igual que la materialista le suspendieron la chapa que vibra después que todo el mundo la ha bailado después que todo el mundo le ha vibrado ahora le suspenden a la materialista la chapa que vibra aquí son bandidos son bandidos son unos charlatanes y a veces se van que es lo que yo digo aunque artista como el mayor le den la razón a ellos sin tenerla a veces se van al extremo porque por ejemplo dice Yolocha Yolocha llegó con una nota alta a mil y le prohíben el tema por eso dice Juan Luis Guerra en Bachata Rosa deja que la nota le suba la única diferencia es que la de Juan Luis Guerra no ha subido todavía pero deja que la nota le suba es lo mismo ¿tú me entiendes? ¿quieren criticar a Don Miguelo porque dice en una canción de que es sucia que es que si yo que es que si yo cuando sí es un desprecio de las mujeres pero dice es un desprecio de las mujeres pero dice Paquita del barrio rata inmunda animal ratrero rata de dos patas al hombre y nosotros nos reímos con eso sí todo el mundo le aplaudió esa vaina a Paquita la del barrio nos están diciendo adiós allá este muchacho se quería festejar que su esposo dale cumpleaños es porque Paquita ¿cómo que se llama el director de aquí el director de aquí no el director director de aquí de cámara ¿cómo se llama? Ángel Ángel Ángeles ¿cómo es? Sángel su esposa está de cumpleaños Adán él no trajo foto de su esposa oiga bien no trajo nada de su esposa para no quemarse aquí pero si trae la foto se la subimos al programa y le decimos la foto del director está de cumpleaños así que él no la trajo para no quemarse y ahora vamos a terminar el programa antes de nada quiero hacer un último comentario con eso terminado el programa dice don Miguel la verdad que llegó el marido de tu mujer y por eso lo critica pero el pueblo entero dominicano se emborrachó con José José diciendo se pueden tener un tiempo dos amores a la vez así mismo pero ven acá señores que ejemplo más bonito es terminamos el programa con capatiz 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 que también 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 te ha pegado él con su vaina claro señores terminamos el programa hasta la próxima capatiz 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 subete mi caballo es por visión canal 35 un canal para todos los gustos hasta luego y Gracias por ver el video